En el cierre de las calles, unos pasos se tuvieron que desviar y andan un poquito un poco perdidos, pero ahorita llegan las demás gente, ¿ok? Sí, ya está. Nomás nadie se nos desespera, ahorita llegan los turritos. ¿Sí? Sí, ahí viene. Hasta los turritos se desaparecian, ahora van reclamando. ¡Ajámos, Carlos!